Al cabo de haber visto durante tres episodios la manera en la que Ligoti nos hace saber sobre su ideología y concepción del horror, además de la implementación de tales factores en dos de sus antologías donde se apela a una suerte de narrativa breve, hoy se repasará lo que quizás podría ser el compilado de cuentos que contiene sus historias más largas, exceptuando claro a su única novela. Ligoti describe ambientes cotidianos, casas, fábricas, bares, ferias, su prosa lo narra todo con una naturalidad apocada y que a veces rosa el desgano, como si no se tratara de un escritor sino de un oficinista redactando tediosos informes y nosotros los lectores llegamos al final como si ese final o cualquier otro final fuera previsible o como si en el fondo todos los finales fueran el mismo, como si no importara si se elige un final o se elige otro y sin embargo la lectura nos fascina. Es un hecho que Ligoti se inclina más por la forma de expresión reducida y que tal favoritismo quedó patente en el prólogo de Noctuario. A diferencia del libro anterior de Grimmscrime que también contó con un total de tres historias, el grosor de este es sin duda un poco más contrastable, son 50 páginas de diferencia aproximadamente y a primera instancia dicho número podría resultar ridículo para algunos. Sin embargo, cuando los textos se leen a conciencia o cuando se tiene el hábito de escribir, nos daremos cuenta que, sin lugar a dudas, tal cantidad no es poca cosa. Esto podría ser benéfico o tortuoso para algunos debido a que dependerá si el autor les resulta fascinante tal y como lo hemos venido tratando a lo largo de esta serie. Como ya se ha dicho, si bien los temas que Thomas Ligoti integra en el hilo de sus argumentos están ligados al nihilismo y al pesimismo, aunque dicha etiqueta varía según quien se atreva a hablar sobre él, en esta ocasión se hace la mención sobre lo que algunos han llegado a considerar como el terror empresarial, una especie de ciclo de historias en el que el tópico de las corporaciones malévolas deporte conspirativo son el foco principal. El asunto me hace recordar un poco a la organización Mobius del videojuego The Evil Within y a Willand Corporation de la saga de películas Alien. Y si bien la variable de que la conciencia es la madre de todos los horrores estará presente en esta mini saga tan peculiar, también aparecerán algunos elementos kafkianos y del suspenso enriqueciendo aún más la experiencia. Estamos ante un Ligoti que más que nunca sintoniza a Kafka, esas pesadillas burocráticas o ese terror empresarial al que se refería mi camarada El Conde que tan amablemente me ha invitado a participar en su canal. Ligoti elige algunos ambientes kafkianos y narran un tono kafkiano, alejado ya de las abstracciones de Noctuario, un muy buen libro pero en el que se advierte que Ligoti todavía está buscando algo, algo que quizá ni él mismo conoce. Y en esa búsqueda a veces acierta, y otras no. Pero el Ligoti de teatro grotesco, en lugar de ensañarse con la oscuridad y excederse con la parrafada filosófica, como en los momentos más bajos de Noctuario, encuentra en Kafka el complemento perfecto para Lovecraft. Y también me atrevería a decir que sumo una pizca de Borges, el lector curioso puede revisar cuentos como La Lotería en Babilonia o El Congreso, y compararlos con el cuento que da nombre a este libro. También encontrar un eco borgiano en La Fábrica, pieza que cierra el apartado de enajenaciones. Como ya viene siendo costumbre en los libros de Ligoti, teatro grotesco también está dividido en varias secciones o capítulos que esta vez se titulan de la siguiente manera, enajenaciones, deformaciones y los dañados y los enfermos, donde si bien las dos primeras no tienen un enfoque muy novedoso, debido al reuso del pesimismo, la no existencia y a la oscuridad, en deformaciones se apelará al terror empresarial, que hemos comentado con anterioridad. Alerta de spoilers Mientras que en el cuento de La Marioneta Payaso se hace referencia, de nuevo, a muchas de las ideas que se mencionan en el ensayo de la conspiración contra la especie humana, en las que se dice que somos seres que nos creemos libres, aunque en realidad estamos a merced de fuerzas que escapan a nuestro entendimiento, creo que la torre roja lo hace mucho mejor al establecer un escenario gótico, si lo queremos llamar así, con elementos más actuales como lo son los altos edificios y los paisajes industriales en decadencia. Al final, ligó tipo en práctica, de una manera un tanto hábil, uno de sus muchos consejos literarios que explicaré en la próxima reseña. Cuando leí la historia de la torre roja en aquella ocasión, supuse que su premisa sea alusión a una parodia del mundo y a la creación. No obstante, como en ese momento no estaba muy seguro de ello, decidí preguntarles a mis contactos en Facebook, que opinaban respecto al tema. Algunas respuestas no me convencieron del todo, como esa que dice que Ligotti se inspiró en el sabueso de Lovecraft, o de que se trataba de una metáfora hacia la desesperación, mientras que otras, curiosamente, estuvieron más ligadas a mi percepción diciendo que la gran torre es la creación de la conciencia humana, que todos estamos atrapados en ella, y que, al final, todos la hemos visto e interpretado a nuestra manera. Y unas cuantas más, aunque ciertamente enfocadas en un tono de broma, como la que me brindó el propio Alejandro aquí presente, dicen que se trata de una alegoría que denota sus influencias gnósticas y su oscura cosmovisión. Dice también no haber leído el cuento, pero que jura y perjura que es algo que escribiría un reseñador con tal de parecer un listillo. Al final, si alguno de ustedes tiene la iniciativa de leerse el ensayo de la conspiración contra la especie humana, se dará cuenta que yo no me encontraba del todo tan perdido en mi discernimiento, aunque, al igual que la premisa misma, parece ser que cada quien entiende la torre roja a su manera. El conde ya comentó, muy acertadamente, que la torre roja a Ligotti convirtió un ambiente industrial en un ambiente gótico. Y es cierto que, más allá de mi comentario sobre las lecturas de los listillos, uno tiende, como en Kafka, a buscar el símbolo, la alegoría, porque el tono y la construcción del relato nos reclaman, o parecen reclamarnos ese tipo de lectura. La literatura fantástica clásica siempre se trató del encuentro con lo otro, con el reverso terrible de lo cotidiano. Se llame fantasma, vampiro, alienígena, deidad antigua o lo que a uno se le antoje. El procedimiento clásico consiste en ubicar al lector en un mundo creíble y semejante al nuestro, para después resquebrajar de a poco nuestras nociones sobre la realidad y dejarnos entrever aquel otro mundo ajeno a nuestra comprensión. En los cuentos de Ligotti, esos dos mundos, que por comodidad llamaremos el natural y el sobrenatural, aparecen ya fusionados, digámoslo así, o en todo caso, son el mismo mundo. Ligotti nos muestra casas, fábricas, bares, ferias, que son y a la vez no son casas, fábricas, bares, ferias. Y con esto de ser y no ser, no me refiero a que estén ahí para significar otra cosa, sino a que literalmente son y no son. Al mismo tiempo, así como la maqueta de una gasolinera es y no es una gasolinera, o esa persona que se aparece en nuestros sueños es y a la vez no es esa persona, y aquí llega el límite de lo expresable, porque quizá Ligotti no se trate de resquebrajar la realidad ni de saber quién o qué mueve la marioneta. Creo que se trata de algo más aterrador, porque mucho peor que saberse manipulado por fuerzas oscuras es la sospecha de que los hilos cuelgan del aire, y ninguna alegoría resulta tan perturbadora como la idea de que tras las palabras y los símbolos, no hay nada, absolutamente nada. Seguramente estaban esperando a que les hablara sobre los relatos del apartado de formaciones, al ser el tan famoso terror empresarial, su columna vertebral, ¿cierto? Mi defensa de una acción punitiva, nuestro supervisor provisional y su sombra se alzará a una casa más alta, son los integrantes de este compendio, y si tuviera que recomendarles alguno, sin duda me quedaría con mi defensa de una acción punitiva y nuestro supervisor provisional, debido a que el elemento de la empresa malvada no es tan ambiguo. Quine Organization es una multinacional que gobierna prácticamente una ciudad entera, algo no muy alejado de la realidad, debido a que las ciudades suelen ser un panal en donde viven los empleados de las industrias, en el que los servicios de renta y seguro médico están dentro de su plantilla de trabajo. En la primera historia sabremos de un hombre que va a trabajar a la compañía como un archivador de documentos, en donde las largas jornadas de trabajo le parecerán más excesivas de lo normal, hasta el punto de averiguar qué fue lo que le sucedió al sujeto que reemplazó. Su aventura terminará cuando se tope con un enjambre de criaturas kafkianas y que le abrirán el panorama de sus temores. En la segunda historia estaremos atentos a la llegada de un misterioso encargado que llega como sustituto a una fábrica que también es propiedad de Quine Organization. Sin embargo, cuando los empleados intentan averiguar la identidad del siniestro hombre, hechos insólitos, se desatarán dejándoles muy en claro que escapar de ello es sin duda imposible, ya que la compañía actúa como aquella fuerza omnipotente y omnipresente de la que les hablé en un principio, es decir, en el ensayo de la conspiración contra la especie humana, aunque ahora con otro enfoque, al tratarlos como esclavos y marionetas, privándolos así de su libertad. La tortura mental será la peor parte de todo, ya que, pues, será expensas de su propia conciencia. El uso del suspenso es excelente. Al final, en el tercer relato que no mencioné, se hace referencia a la ciudad en donde reside la corporación, debido a que todo aquel que se atreva a acercarse a su frontera, desaparece sin dejar rasgo. Por supuesto que no se trata de rastrear presuntas influencias como quien busca a Wall-E en el famoso juego, ni mucho menos de menoscabar la indudable personalidad de Ligotti como creador. Me parece interesante mencionar ciertos nombres para entender cómo esas influencias le sirven a Ligotti para no repetirse y para no caer en determinados clichés, o peor aún, en un puro discurso sin escenificación sobre la oscuridad y la nada. Al fin y al cabo, siempre hay que escribir sobre algo, incluso si resulta ser la nada lo que esa escritura quiere significar. Y habrá sido esta la paradoja que llevó a Ligotti a mezclar ciertos símbolos, las marionetas, las ferias, los carnavales, con opresivos ambientes kafkianos o incluso ciertas codas del cine. No habré sido el único que recordó una mítica escena de la cosa de John Carpenter durante la lectura de Mi defensa de una acción punitiva. Relato que, al igual que el conde, considero uno de los mejores del libro. Ligotti empieza esta historia con esa prosa apocada, deliberadamente apocada, de la que hablaba al principio. Nos relaja, nos atonta, nos deja tan dopados como al protagonista, aunque en ningún momento nos aburre, o si nos aburre, de todos modos nos sigue fascinando, y para despertarnos aparecerá, de golpe, un clímax brusco, aterrador. En este cuento, la medicina se presenta como un medio de control social. Esta concepción recuerda, además de a ciertos filósofos venerados en las universidades, a las primeras películas de David Cronenberg. Y es que si Cronenberg renovó la figura del MacDoctor, el científico loco a la Frankenstein que se popularizó en las películas norteamericanas de la primera mitad del siglo XX, Ligotti procede de manera semejante en el ámbito literario, aunque sus MacDoctors por lo general trabajan en las sombras. En este relato, no obstante, tienen un momento de horrorosa y visible gloria, aunque no tanto ellos mismos como los resultados de sus prácticas. Nuestro supervisor provisional es otro excelente relato, muy en consonancia con el anterior. La brillanteza empieza desde la ironía del título, ya que esta provisionalidad huele a eterna. Hay aquí extrañas técnicas para aumentar la productividad, atontados empleados antiguos y misteriosos empleados nuevos, organizaciones siniestras y una suerte de criatura a la Lovecraft que acecha tras un vidrio esmerilado como el vigilante de un panóptico, otro de los puntos altos del libro. Quisiera retroceder en el orden de los relatos y hablar del gestor municipal, otra pesadilla burocrática kafkiana en la que nos encontramos con un ritual o protocolo inútil, si es que un ritual y un protocolo no son la misma cosa. Puede entenderse como una burla hacia la famosa teoría del contrato social de los teóricos liberales, aquello de que en cierto momento los individuos ceden al Estado ciertas libertades, entre ellas el monopolio de la violencia. Aquí se revela que tal contrato, que nadie filmó ni nadie vio firmar, consiste en hacer algo de cierta manera solo porque los lejanos predecesores, a quienes uno tampoco les vio jamás la cara, lo hicieron de esa manera. La autoridad no está en ninguna parte y por eso mismo puede estar en todas partes, igual que Dios. Una vez más recordamos el panóptico, esa estructura desde la que uno sabe que no pueden vigilarlo en todo momento, pero también sabe que en cualquier momento lo pueden estar vigilando. El poder es algo vacío, no es otra cosa que la creencia en él, que es su puro ejercicio. El poder es tan vacío y tan real como los rituales de obediencia y como el protagonista de este cuento. Es un vacío, sí, pero un vacío fundamental, o más bien habría que decir fundante. Al igual que el universo natural, el universo social surge de una nada primigenia. Las ferias de gasolinera es mi relato preferido y por el que recomiendo la compra del ejemplar. Aquí, dos hombres platican a la sombra de un club nocturno en el que uno le comenta al otro sobre un recuerdo que tuvo en su infancia, pero que, de algún modo bastante confuso, sabe que aquello jamás sucedió, ya que se trata de un delirio, una falsa memoria provocada por alguna pesadilla. Sus pensamientos lo trasladan hasta su infancia, en donde sus padres lo llevan a un acto circense ubicado en una gasolinera casi en ruinas, decrépita, en el que gracias al ambiente sombrío y desolado, las atrocidades ahí presentes excitarán a su locura. Pero, ¿en realidad todo fue producto de su subconsciente, o es que es un acto arcano el causante de ello? No seguiré comentando relato por relato porque eso implicaría abusar de la paciencia de ustedes, además de que mi anfitrión ya se expresó lo suficientemente bien. Sí me gustaría destacar otro aspecto general. En este libro hay humor mucho más del que uno sospecharía tras una primera lectura. Por supuesto, no me refiero a que nos vamos a descostillar de risa, pero no faltan ciertas ironías repartidas aquí y allá, especialmente esas en las que Ligote se dirige a sí mismo, ironiza sobre sí mismo, como cuando se califica de escritor de prosanilista. Bueno, no es que se califica a él mismo, pero sí a esa especie de alter ego suyo que aparece en algunos cuentos. Uno de esos cuentos es el de las ferias de gasolinera, que me ha gustado tanto como al conde. Esta ironía, esta autoconciencia que Ligote posee sobre su imagen como escritor resulta saludable, lógica y hasta necesaria, porque si todos somos marionetas también debe serlo el encargado de denunciar, entre comillas, que todos somos marionetas, es decir, el propio Ligote. ¿Por qué tomarse en serio a uno mismo en este mundo poblado de cosas y de seres absurdos? ¿Por qué considerarse una excepción? Y hablando de marionetas, el cuento La Marioneta Payaso es uno de los terror más puros, si se me permite decirlo así, pero al mismo tiempo tiene bastante ridículo ya desde el nombre. Esto no le quita el toque inquietante, sino que lo acrecienta. Muchas gracias, querido Conde, por haberme invitado a tu canal. Un abrazo grande a vos y a tus suscriptores. Un abrazo grande a vos y a tus suscriptores. Gracias a vosotros.